Y con el sentimiento en la copia, simplemente para mi mamá, esa es la que cura no teña. Ven, ven, ven a mi abraza vida, ven, ven. Yo te quiero de vosotros, no te falta yo te quiero, mi amor. Ven, ven, ven a mi abraza vida, ven, ven. La mano por tenedor La mano por tenedor La mano por tenedor La mano por tenedor Que el mío no tiene obligación El mío tú te robaré, mi amor Regresa, por favor Que te al fin me das un beso Un beso, un beso Que te al fin me das un beso Dándelo un beso, mi abrigo yo Que te al fin me das un beso Un beso, un beso Que te al fin me das un beso Dándelo un beso Y no me pidas tanto Besos, mi hermano Que me enamoro, chiquita Chiquita Bambina, madre, salud Salud, salida, palma, sonora Ven, bebé, déjame esa vida Ven, bebé, dame la oportunidad Que el mío tú te quiero Ven, bebé, déjame la vida Ven, bebé, dame la oportunidad Ya no es que es el dinero Que te al fin me das una obligación Solo el minuto te robaré, mi amor Regresa, por favor Que te al fin me das un beso Un beso, un beso Que te al fin me das un beso Dándelo estaré en mi noyos Que te al fin me das un beso Un beso, un beso Que te al fin me das un beso Beso, beso, beso Mi amor Regresa, por favor Que te al fin me das un beso Un beso, un beso Que te al fin me das un beso Tándelo un beso Mi amor Que te al fin me das un beso Un beso, un beso Que te al fin me das un beso Después me dice el idiota ¿Qué tal si me das un beso?